¿Qué es la biblioteca de mi abuelita materna? Creo que me empezaron a interesar esos objetos que estaban en la casa, que antes quizás los ignoraba, y creo que fue por ahí que empecé a mirar los libros y eventualmente, no sé en qué momento, ya empecé a leerlos, cuando empecé a crecer. Y bueno, era una biblioteca muy pequeña, pero tenía lo que leían mucho en esa época García Márquez, Vargas Llosa, estaba también Isabel Allende, que fueron mis primeros acercamientos. Y creo que por ahí hubo una relación con los libros, pero también algún vínculo sentimental, porque yo sentía que era como relacionarme con mi abuela de alguna manera, porque ella murió joven. Entonces, era un ideal que yo me hice en la cabeza. Entonces, como que mis hermanos no leían, estaban en los videojuegos y era, yo voy a leer. Y lo disfrutaba mucho. Y de ahí mi mamá, que me compraba libros, Harry Potter fue también uno grande en esa época. Y creo que por ahí empecé a leer, pero realmente hay una frase de, creo que es Mario Lebrero que dice, la memoria y la imaginación son muy parecidas. Entonces, yo creo que también puede haber algo que yo estoy idealizando. Sí recuerdo ese verano copiando textos para mejorar mi redacción y de ahí esa cercanía con esa biblioteca que había en mi casa. Creo que por ahí. Yo creo que ha sido por el teatro. Yo entré por ahí. Yo, como todos los niños, yo creo que jugaba un montón solita imaginando y tuve una transición re linda hacia la adolescencia por el teatro, porque seguía jugando. Y esa imaginación que me despertaba el teatro también fue la que me provocaba escribir, es decir, contar historias, crear historias. Estuve un tiempo en el hecho a mano en Cochabamba y recuerdo que el Bernardo, que era nuestro director, nos daba consignas para crear historias. Entonces, ahí empezaba yo a ver qué va a pasar, empezaba a pensar en los personajes y creo que por ahí me nació el deseo de escribir, de escribir las cosas. No lo supe hasta mucho después que ya aquí, estando en la universidad, bueno, empezando en la universidad, entré a un taller con Maximiliano Argentos, un taller que dio en el Centro Patiño, que titulaba algo con box, no me acuerdo, pero tenía que ver con el escritor y el boxeo. Y por ahí entré a conocer escritores que nunca había conocido y me maravillaron, que eran todos estos norteamericanos que, digamos, Maxi leía mucho en ese entonces. Hemingway, Carver, Flannery O'Connor, y ese descubrimiento fue como algo muy importante para mí. Creo que desde ahí empecé a escribir cuentos, digamos, más conscientemente, porque antes escribí historias. De chiquita incluso quería escribir algo como Harry Potter, pero nunca lo hice. Pero ya más conscientemente fue con Maxi, con el taller de Maxi, que nos hizo hacer un cuento y entonces empecé a explorar. Y con el diplomado de escritora creativa en la UPSA, que fue unos años después que lo tomé, que ya descubrí por ahí un interés más genuino. Pero bueno, nunca he publicado más que un cuento y es lo que más escribo en general. Y empezó por ahí, por ahí yo creo. Yo creo que siempre ha sido mi favorito la narrativa, pero la poesía es un descubrimiento pandémico. En realidad, en el diplomado ya experimenté con poesía y me gustó mucho. De hecho, algunos de mis poemas que están en el libro los escribí entonces, en el diplomado, y los trabajé años después. Pero la narrativa, como que me cuesta mucho soltar lo que escribo en la narrativa, por lo menos hasta ahora. Y en pandemia, Gabriel me dijo, sumate al taller, porque teníamos tiempo. Creo que me conecté con él porque hicimos el Mundial de Escritura. Nos convocó al Mundial de Escritura algunas personas con las que estuvo en el diplomado y que nos conocía. Y ahí empecé a escribir otra vez y me acerqué un poco a la poesía. Y Gabriel me llamó para estar en el taller. Y entonces ahí empecé a explorar con la poesía ya más conscientemente. Es un género que digo que me sorprende mucho. He descubierto un interés que no sabía que tenía por este género. Ha sido muy curioso el proceso de escribir mi libro con llamarada, porque yo escribía para llamarada, pero nunca con la conciencia del libro. Hasta que ellos empezaron a comentarme, bueno, tienes material que se podría convertir en un libro. Entonces, por ahí he llegado a la poesía. Bueno, ahí todavía estoy explorando porque seguimos con el taller. Creo que, no sé, es curioso. De verdad que la escritura, si tiene algo para mí, es que siempre es una pérdida de control, según yo. Es decir, el proceso creativo para mí creo que es uno de los pocos espacios en mi vida donde siento que no tengo una estructura y un orden, sino que, en general, cuando escribo, diversas cosas generan el deseo de escribir y de abordar el texto. Y ahí siempre es un descubrimiento para mí, porque no podría responder estructuradamente cómo lo abordo. Pero sí intuyo que siempre ha tenido una relación muy importante con las imágenes. Es decir, la fotografía que me gusta mucho. Tengo, por lo menos, el recuerdo de varios textos que he escrito, ya sea de poesía o de narrativa, que surgen a partir de una imagen, y los voy trabajando por ahí. Ahora, la poesía son imágenes que, bueno, es difícil explicarlo, porque lo voy trabajando en la medida en que, no sé, me surge una imagen y el lenguaje mismo, voy experimentando con el lenguaje para ver cómo me puedo acercar a esa idea o esa imagen que tengo, cómo transmitirla. Los libros, en general. Uno de los espacios primeros son los libros, y creo que mucho de lo que escribo se nutre de lo que he estado leyendo en ese entonces. Creo que hay una relación muy importante. El cine también. En realidad, la imaginación en general y todo el espacio de invención es lo que a mí me genera interés. La fotografía igual, decía, porque tuve una época en la que miraba muchas fotos y sacaba fotos también, experimentaba con cámaras analógicas, todo ese proceso de la foto. Y creo que voy yendo por ahí. Ahora, tengo varios libros que podría decir que me han influido para ciertos momentos, pero en general es eso un poco, cómo funciona. Creo que no, no es una búsqueda mía. Creo que es algo que es muy difícil, ahora la originalidad. Creo que siempre estamos reescribiendo muchas cosas. En general, creo que algo muy lindo del proceso de la escritura y de la creación, en general, es que se nutre de otros textos, se nutre de otras voces o de otras artes todo el tiempo. Entonces, no busco la originalidad, pero sí creo que cada uno aporta una mirada distinta. Aunque sean los mismos temas que se repiten, siempre hay en ese diálogo constante con otros que han escrito sobre los mismos temas o que han tenido sensibilidades similares, siempre hay algún aporte que se nutre de la experiencia misma de quien escribe, del momento en el que escribe, de la época, etc. Entonces, no creo que sea algo que persiga la originalidad, pero sí creo que sale a partir de la individualidad de cada uno al trabajar con sus textos. Pero sí, más bien creo que siempre hay un diálogo constante con otros textos. En realidad, estamos reescribiendo todo el tiempo y creo que ese proceso es muy lindo. Un proceso que descubrí mucho con Llamarada, por ejemplo, en el hecho de esa idea que, o ya se ha dicho mucho, esta idea del escritor que se sienta solito a escribir y que no es tanto así, porque en realidad compartes tu obra con otros y es necesario que otros te lean y tu obra se nutre de lo que los otros te dicen, por ejemplo, en muchos momentos. Y al mismo tiempo, tu obra viene o tus textos vienen de otros libros que estás leyendo, de otras películas o otras artes que te rodean. Entonces, hay un diálogo constante hacia atrás y hacia adelante para que algo surja. Entonces, creo que la originalidad es algo que no necesariamente perseguiría ahora. Bueno, es un libro que se ha ido escribiendo durante mucho tiempo, sin yo saber que era un libro. Luego empecé a buscarle la forma y quedaron afuera algunos poemas, otros entraron. Pero es un libro que empiezo a trabajarlo ya en el diplomado, sin darme cuenta, en el diplomado de escritura creativa con algunos poemas. Y durante la pandemia, en el taller que tuvimos, que era cada dos semanas, empieza a surgir. Varios de los poemas, yo creo, o me gustaría pensar que tienen alguna influencia de los poetas que más me gustan, por ejemplo, Jaime Sáenz o Emma Villazón, que fue a quien estaba leyendo mucho mientras escribía mi poemario. Y bueno, empezaron con poemas sueltos, que luego se fueron encontrando entre sí, tenían relación. Entonces, ya de ahí empecé a pensar en dividir por partes para generar cierta coherencia. Y bueno, es un poemario que creo yo que aborda un poco de temas de la temporalidad, de la fugacidad de la vida, no sé cómo decirlo, a partir del lenguaje. Y también algo que disfruté mucho en el proceso con Llamarada y en este proceso de la poesía, fue esa atención especial que se le presta al lenguaje mientras estás haciendo un poema. Porque, bueno, en todos los talleres de narrativa que yo he tomado, siempre pensábamos en si funciona o no la historia. Si el personaje, no sé, si se genera atención, si se desarrolla el personaje. Pero en poesía, en los talleres, era otro tipo de atención la que se prestaba. Era a las palabras, a las comas, a los espacios, al ritmo. Entonces, empiezo a tomar conciencia de eso y disfruto mucho de cómo, a partir del lenguaje, puedo jugar con los significados o puedo llevarlos hacia otro lado. Entonces, ya en este Palanoche surge en ese proceso de descubrimiento. Yo creo que es un libro de descubrimiento, al menos para mí eso ha sido, de lo que se puede hacer con el lenguaje y hacia dónde podría ir apuntando. Con Llamarada ha sido grato porque en los talleres te dan cierta confianza de que los textos que escribes no deberían guardarse en un cajón. Y también te dan retroalimentación quienes forman parte del taller y sugerencias. Pero sí han habido, es decir, poemas que han estado guardados mucho tiempo en mi cajón que yo pensé que, digamos, no valía la pena mostrarlos o publicarlos. Aún no lo sé, pero en general, este libro en específico ha sido grato trabajarlo. Sí, en general sí. Es una pregunta difícil, porque creo que cada poema es distinto, cada poema exige algo distinto. Creo que en relación al lenguaje, el prestarle atención al sonido, por ejemplo, es algo que a mí me ha despertado mucho la poesía, al sonido de las palabras, incluso a la forma en la que están escritas, es decir, a las letras que las componen y a cómo puedes jugar con eso para generar, no sé, una idea, un sentido. Tanto el sonido como lo visual de las palabras creo que ha sido uno de los descubrimientos más lindos en relación a que en esa forma el sentido puede cambiar y puedes jugar con él. Me ha gustado mucho poder crear imágenes con las palabras, pero a partir, por ejemplo, en la poesía, yo sé que incluso a veces se burlan en internet de cómo se escriben los poemas porque separas las palabras, por ejemplo, pero en realidad en ese juego es que el significado cambia, que se pueden armar otras cosas, que el sonido, la cadencia, te lleva al juego. Yo creo realmente que cuando escribo hay una dosis de juego muy linda que yo disfruto mucho y que uno se toma a veces muy en serio, pero cuando uno está escribiendo realmente está jugando. Entonces yo creo que con la poesía me ha pasado eso. Sí, a veces son temas que pueden parecer muy serios, pero en realidad estás jugando con el lenguaje a ver qué puede salir, qué puede pasar, cómo los significados pueden... Estoy buscando una palabra que no me sale. Cómo se pueden llevar a otro lado, mover, empujar un poco el sentido de las palabras hacia volverlas más extrañas a veces, a generar extrañamiento, a generar imágenes también. Creo que sí, creo que está tomando forma. Como les decía, escribo hartos cuentos que todavía no me animo a soltar, pero que creo que ya en algún momento me gustaría empezar a soltarlos. Y en eso he pasado muchos talleres con Maximiliano. Siempre he sentido que un poco su búsqueda me interesaba mucho. Y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con este género que denominan el New Weird. Entonces estoy como muy enfocada en tratar de experimentar con eso en la narrativa. Pero creo también que la poesía permite un poco esa extrañeza de la que hablan con este nuevo... con este género que no es tan nuevo, sino que existe desde hace mucho. Creo que la extrañeza que puede provocar la manipulación del lenguaje, el trabajo del lenguaje para dislocar sentidos, para buscar otras maneras de ver y no entender, de llevar hacia aquello que es difícil de explicar. Porque algo que creo que todos quienes trabajamos con el lenguaje nos damos cuenta es que las palabras nos hablan mucho más de lo que nosotros las hablamos a ellas. El lenguaje es algo que tenemos, que lo hemos aprendido y que nos estructura la manera en que vemos el mundo y muchas veces más bien nos limita. Entonces creo que la búsqueda a través del lenguaje, ya sea narrativa o poesía, siempre está llevando a romper con esos límites que tenemos impuestos por la lengua. Creo que el New Weird, este género, me llama mucho la atención, me interesa mucho porque no le tiene miedo a explorar en aquello que no se puede representar del todo. Es ir hacia estas historias en las que sabes que algo raro está pasando, a los personajes les suceden cosas extrañas, que tú tratas de dar forma con las palabras, pero que en realidad no te alcanzan. Entonces queda siempre ese espacio de extrañamiento que me parece muy interesante. Y me gustaría explorar ese camino. De hecho estoy empezando a hacerlo poco a poco. Bueno, yo llego tarde a llamar a Ada Verde. Ellos ya se reunían desde el 2016, creo. Yo estuve fuera estudiando y ya cuando volví entro en la pandemia. Ellos ya tenían como una dinámica muy establecida y además mucha cercanía, mucha confianza entre ellos. Pero creo que han sido muy abiertos a recibirme, a incorporarme y muy generosos también en sus lecturas. Creo que la dinámica del taller es súper gratificante para saber que lo que uno está haciendo resuena en otros. Puede resonar, puede tener algún receptor. Estaba pensando en lo que estás escribiendo tiene llegada en alguien. Creo que el taller ha sido muy importante porque además de generar este espacio de cierta confianza para compartir, me da un ritmo para escribir. Siempre que he entrado a talleres he creado algo. Porque si no, el ritmo de la vida a veces te pasa por encima con todas las responsabilidades. Entonces, yo soy súper fan de los talleres porque son esos momentos que te das a ti mismo para dedicarte a algo que te gusta y compartirlo con los demás. Creo que hacer el esfuerzo por juntarse periódicamente y trabajar en esto es algo muy valioso. Entonces, creo que eso ha sido llamarada. Tener ese espacio para compartir y para que te exige producir y pensar en eso que es necesario porque, como te digo, si no te pierdes en el ámbito otro de la vida. Yo creo que ha habido un antes y un después de hacer esa maestría para mí porque me ha acercado a textos que desconocía. Yo consumía mucha narrativa, pero con la maestría entré a pensar en la escritura y en la literatura de otra manera. Desde textos de crítica a pensar desde ahí. También desde filosofía. Entonces, creo que ha ido nutriendo un poco mi conocimiento. Realmente me abrió las puertas a pensar. Por ejemplo, una de las materias que más disfruté en la maestría fue traducción en literatura. Y a pensar cómo el proceso de la traducción está presente en todo lo que leo, porque leemos a muchas obras traducidas, cómo esa traducción implica también reescribir la obra. Fue muy interesante. Entonces, creo que la maestría realmente me abrió. Yo siento que antes de eso no conocía o no podía dimensionar lo que había detrás del mundo de la literatura y de la escritura hasta que me acerqué por ese espacio. Y a partir de eso he seguido creciendo. Ha sido como la puerta de entrada para seguir viendo qué más había. Sí, es súper interesante porque, claro, yo trabajo en la UPSA y me he quedado en ese espacio de donde hemos salido después del diplomado de escritura creativa. varias escritoras jóvenes, como dices, de mi generación podríamos pensar en Marcia Mendieta, en Natalia Chávez, está también Melisa Sauma. Entonces, creo que ha habido, creo que ese espacio ha sido muy importante, la aparición del diplomado, al menos aquí para Santa Cruz, que realmente muchas opciones no teníamos, además de talleres sueltos que sí se dictaban, eso ha sido un momento importante. Creo que de esta generación hemos coincidido varias personas con un perfil similar, como dices, todas estudiábamos comunicación, hemos tenido la chance de entrar a este diplomado y eso nos ha abierto la noción de que se podía buscar el camino de la literatura. Creo que somos un grupo que viene de ahí. Mi lectura es que ha sido muy importante este diplomado que abrió Magela, junto con Gabriel y todos ellos, pero me parece que ha sido muy importante para mostrar que se podía seguir un camino similar, porque en la formación académica, aquí no tenemos ninguna carrera, más allá de filología en la Universidad de Gabriel, no hay ninguna carrera que esté dedicada a las letras, a la escritura, no hay literatura. Entonces, creo que ese diploma ha sido importante para una generación que quizás estaba buscando espacios como esos. le doy mucha importancia, por eso no puedo soltar muchos textos que escribo y ese es un problema, porque se tiene que en algún momento decir bueno, ya está terminado, porque si no lo puedo seguir escribiendo todo el tiempo. Entonces, sí me parece fundamental. La edición es creo la mayor parte del trabajo al escribir. Uno tiene una idea, esta inspiración que dicen que llega, que en realidad es simplemente una idea que logras materializarla en las palabras, pero luego tienes que trabajarla. Y ese proceso de edición a mí me parece fundamental. Creo que siempre lo dicen, es mucho más ese trabajo que el trabajo de tener algún tipo de iluminación o idea. Tienes que trabajarlo y creo que es súper importante. Eso ha sido una experiencia muy linda. Creo que he aprendido mucho de, no solo el proceso de edición, sino todo lo que conlleva sacar adelante un editorial y publicar libros y todo el trabajo que está detrás y las dificultades que existen. Pero leer a otros es lo que más me gusta. Entonces, ha sido un trabajo muy lindo, además acompañada de Giovanni Magela, que ellas ya tenían una visión mucho más clara, ellas ya sabían qué estaban buscando. Y para mí ha sido muy interesante aprender de ellas en todo el proceso. Leer con ellas, pensar con ellas en los textos que se iban a publicar. Ha sido un aprendizaje muy, muy, muy lindo. El mundo de la edición. Yo creo que es bien cerrado el mundo de la edición. Es bien pequeñito y le cuesta, le cuesta mucho. Creo que hay editoriales independientes. Mantis, El Cuervo, Dum Dum, 3600. También están las editoriales cartoneras que siempre están produciendo. Pero creo que es un mundo al que le cuesta mucho mantenerse. Creo que es un mundo que pelea mucho por el espacio que tiene. Y creo que es un mundo que necesita de harta colaboración. Y lo bueno dentro de todo eso es que lo que he podido ver es que entre las propias editoriales independientes que saben lo difícil que es mantenerse en pie y publicar y la luchan para que se genere movimiento en ese ámbito, se apoyan mucho. Hay mucha colaboración. Pensando, por ejemplo, en Mantis con El Cuervo, que siempre hemos colaborado. Pero en general se nota mucha colaboración de parte de las editoriales. En realidad hay mucha ausencia de crítica. Salvo contados autores. Pienso en Mónica Velázquez. Salvo un poco lo que genera la carrera en La Paz, quizás. Pero siento que hay completamente una ausencia de crítica en Bolivia. Creo que eso es muy necesario porque nos permite entendernos, entender qué se está haciendo, qué se está produciendo. Creo que hay iniciativas que vienen también desde autores que ya están trabajando en ello, que son muy pocos. Pero creo que hace falta, hace falta crítica. Y bueno, hace falta crítica, además que se difunda mucho más a la gente, porque los medios mismos no tienen espacios para escribir sobre literatura, pensar en la literatura. Entonces, cuando salen obras, falta ese apoyo mediático para pensar en las obras que están saliendo, para pensar en el espacio que ocupan dentro de la literatura nacional. Entonces, creo que hace mucha falta ese trabajo. Yo creo que es un lindo momento. Hay muchas voces. Me parece que en esta generación que habíamos comentado han aparecido varios autores y autoras muy interesantes. Creo que con las posibilidades que han abierto ciertos autores nacionales hacia el exterior, hablando de Magella, Giovanna, Liliana, el propio Edmundo, Maxi, y en la poesía Gabriel Chávez, han generado como un movimiento mucho más vivo ahorita. Yo siento que hay bastante producción. En poesía hay mucha producción, es lo que más se escribe. Al menos aquí en Santa Cruz la poesía tiene mucho movimiento. No muchas ventas, pero sí mucho movimiento. Y hay varios colectivos poéticos que generan espacios para hacer poesía, escuchar poesía, leer poesía. Creo que es un momento interesante. Creo que Santa Cruz se ha vuelto un espacio con bastante movimiento en la literatura nacional. Es bonito estar aquí por eso, porque nos encontramos con varios escritores que están produciendo ahorita. Entonces creo que en Bolivia ahora hay un... Bueno, sí, pero ahora hay un movimiento que tiene bastante vitalidad. Y no solo aquí en Santa Cruz, en general en todo Bolivia. Con ser boliviana ya es ser un poco desconocido, hacia afuera. Pero una autora boliviana... No sé realmente qué significa ser autora boliviana. Bolivia debe generar algo particular en sus escritores. Deben haber ciertas búsquedas o no búsquedas, ciertas limitaciones autoimpuestas. Pero es difícil responder a eso, porque creo que hay mucha individualidad también en cada uno de los autores. Entonces, una autora boliviana en principio sería algo un poco desconocido. Bueno, que lea, que es lo que siempre se dice. Y yo siempre aconsejo los talleres. Además que, como yo doy clases, siempre estoy en contacto con gente que quiere escribir. Doy clases en la universidad y más de una vez he tenido estudiantes que se me han acercado para decirme, escribo, ¿qué hago? Entonces, mi primera sugerencia es buscar un taller, buscar gente con quien compartir lo que estás haciendo y leer mucho, leer mucho. Por eso digo que es importante que haya tanto movimiento ahorita, al menos desde lo poético, que haya tantos espacios abiertos a recibir a gente que quiere empezar a escribir, abiertos a escucharse, a leerse. Y que son, digamos, yo al menos considero que son los espacios por donde puede uno empezar a buscar, ¿no?